gracias 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 a todos por inscribir sus licencias de conducción me pone muy contento saber que antes íbamos por 500 550 y que ya vamos por 700 ojalá logremos muchísimos más que alcancemos los mil que se yo 800 900 mil por favor apresúrense porque ya mañana tenemos que cerrar el formulario ayúdenle a todos los demás que conozcan para que se inscriban ojalá logremos pasar esa cifra muchas gracias a todos por su apoyo a fenascol a la gente en todo el país a las asociaciones a todas las personas en particular sordos en particular a la gente en los municipios muchísimas gracias ojalá que sean muchos más los que se inscriban por favor la verdad me alegra mucho contar con esa cifra estaba un poco preocupado con esos 500 550 y ya con el número que llevamos pues me quedaré aquí rezando que sean más y Gracias por ver el video. 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 Gracias.